Estimados hermanos, amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra con un mensaje al corazón. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono, área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, suplicando, Señor, tu misericordia, Señor del cielo, para poder predicar con toda libertad el mensaje que salva, que transforma, que regenera. Señor, en esta obra, en este ministerio, la gloria sea para ti, por Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor, en el Libro de Números, capítulo 20, versos 11 y 12, donde el Señor nos dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para glorificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Qué tremendo mensaje! y le hemos titulado Maldiciones que bloquean la bendición. Maldiciones. ¿De qué se trata? Vamos a estar dándole algunas referencias bíblicas para que usted y yo consideremos el mensaje que el Señor nos manda al corazón. Habla nada menos acerca de las maldiciones que vienen por conducto del enojo la ira, celos, contiendas, disensiones. Son las maldiciones que vienen contra el ser humano contra el cristiano contra el cristiano, con aquel que ha recibido al Señor en su corazón y se deja llevar por la ira y el enojo que nos puede arruinar la vida cristiana. Nuestra comunión con Dios. Nuestra relación con el Dios todopoderoso. son maldiciones que bloquean las bendiciones del Señor. Por eso le hemos titulado al mensaje de esta ocasión maldiciones que bloquean la bendición. durante esta escritura de números capítulo 20 donde nos narra los acontecimientos en la vida de un gran hombre de Dios. un hombre santo justo bondadoso temeroso de Dios el único que narra la escritura que es el único que registra la Biblia que jamás haya se haya presentado en oración en ayuno en ruego súplica delante del Señor dos veces por cuarenta días y cuarenta noches que según él como había estado en la presencia del Señor en el monte en la presencia de Dios él anhelaba ver a Dios y la palabra del Señor nos indica que nadie ha visto a Dios jamás pero él él anhelaba ver quién era Dios es más le suplicó al Señor Señor permíteme ver tu gloria no era malo el deseo era bueno un deseo maravilloso de ver la gloria de Dios pero el Señor el Señor le contesta no hay hombre que me pueda ver y siga viviendo porque nuestro Dios es un Dios santo perfecto en santidad era bueno el deseo que tenía Moisés de ver a Dios pero el Señor le dijo mira te voy a permitir que tú mires mis espaldas pero tú tienes que estar dentro de una peña y una roca tienes que tener aquella cobertura yo voy a pasar y todo lo que vas a alcanzar a ver va a ser son mis espaldas era un hombre maravilloso Moisés maravilloso justo piadoso un hombre que era usado grandemente por el Señor pero que tremendo cuando un cristiano cuando un hijo de Dios trae la gloria del Señor en su vida lleno con el Espíritu Santo tener oportunidad de estar hablando comunicando con el Señor el Creador tremendo esto muy tremendo pero él tuvo un descuido muy pequeño muy pequeño que le puede suceder a cualquier cristiano a cualquier hombre a cualquier mujer tiene uno que está siempre alerta dice el Señor a través del apóstol Pedro primer carta capítulo 5 verso 8 sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo anda buscando como el león rugiente anda buscando a quien devorar si nosotros nos descuidamos de la oración del ayuno meditación en la palabra del Señor pueden suceder muchas cosas y en este caso usted usted podrá ver lo que dice el verso 8 verso 11 y verso 12 del capítulo 20 del libro de números que Moisés no solamente golpeó la peña sino que la golpeó dos veces me imagino que es lo mismo la misma emoción que puede provocar a un padre con ira que da puñetazo contra la pared frente a sus niños debido a que Moisés el hombre de Dios presentó mal a Dios con su enojo porque enojo estaba lidiando con un pueblo rebelde un pueblo duro de corazón día día tras día estaba lidiando con aquella situación del pueblo de Israel el pueblo hebreo imagínese que le decía una cosa y ellos hacían otra cosa en esta ocasión lo hicieron que se le subiera el enojo y cuando Dios le dijo háblale a la roca no le dijo golpéala háblale a la roca y la roca les va a dar agua para todo el pueblo y tan enojado que estaba se sentía Moisés con el pueblo agarró su baila golpeó dos veces imagina usted cuando alguien se enoja que terrible puedes arruinar tu carrera puedes arruinar tu vocación tu llamamiento tu relación íntima que tienes con el Señor una carrera puede venirse al suelo un matrimonio puede desbaratarse golpear y maltratar a los niños a los hijos por un enojo puede venir a pasar el resto de su vida en la cárcel o en la prisión son malos los resultados por eso le hemos titulado al mensaje de esta ocasión maldiciones que bloquean la bendición el enojo la ira y esto es son las son las obras de la carne si tú puedes leer en Gálatas capítulo 5 verso 19 y 20 ahí nos relata el apóstol acerca de las sobras de la carne esta carne muy fácil se puede enojar con cualquier cosa Moisés perdió el privilegio de meter al pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida que terrible eso ahí Pablo a los Gálatas capítulo 5 verso 19 y 20 dice y manifiestas son las obras de la carne adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías pleitos celos iras contiendas disensiones herejías estas son las maldiciones que pueden bloquear las bendiciones del señor el enojo el enojo la ira debido a que Moisés el hombre de Dios representó mal a Dios con su enojo el castigo fue mire lo que lo que dice el señor Moisés tú no vas a entrar en la tierra prometida ya estaba después de 40 años en el palacio del rey 40 años en el desierto preparándolo Dios para una grande comisión y ahora 40 años en el desierto llevaba al pueblo para llevarlo a la tierra prometida que fluye leche y miel ya estaba ya estaba cerca ya estaba cerca para entrar a la tierra prometida que terrible cuánta gente ha tenido unos oficios preparación un entrenamiento toda una vida de sacrificio de sudor una vida de de esfuerzos y en un asunto de un enojo una ira puedes arruinar toda tu carrera puedes arruinar tu vida cristiana tu ministerio tu llamamiento la unción de Dios la comunión íntima que tienes con el Señor en cualquier momento de ira o enojo puedes arruinar toda tu carrera de 10 20 30 40 años 50 años de matrimonio 60 años de matrimonio y en un momentito puedes arruinar todo tu futuro por eso le hemos titulado al mensaje maldiciones que bloquean las bendiciones Levítico capítulo 19 verso 17 así dijo el Señor así dice el Señor no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado verso 18 no te vengarás ni guardarás rincón a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo dice Jehová recomendaciones sabias que tú y yo necesitamos para nuestra vida cristiana para tu llamamiento para tu vocación para tu ministerio para tu matrimonio para tu familia salvo 37 8 dice deja la ira desecha el enojo no te excites en manera alguna hacerlo malo Proverbios 14 17 el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido verso 29 del mismo capítulo el que tarda en airarse es grande de entendimiento más el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad recomendaciones que la palabra del Señor nos da para evitar dejarnos llevar por la ira por el enojo Proverbios 16 verso 32 mejor es el que tarda en airarse que el fuerte el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad oh que tremendo recomendaciones por las cuales nosotros debemos tener mucha precaución mucho cuidado cuando usted tenga oportunidad lea Proverbios capítulo 12 los primeros 11 versos oh allí habla acerca de los consejos acerca de evitar la ira y la contienda el enojo ser sabios ser inteligentes por eso dice allí en ese capítulo 2 de Proverbios cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma la discreción te guardará y te preservará la inteligencia no te dejes llevar por el enojo por la ira si alguien te habla mal alguien se enoja contigo contrólate dominio propio es el espíritu el fruto del espíritu dominio propio no te dejes llevar por el enojo si alguien te habla mal habla mal de ti te regañan se enojan sea en el ministerio sea en la congregación sea en el matrimonio no discutas contrólate deja que la esposa que el esposo que se calme mientras mientras estás enojado boca cerrada no entra mosca dice el dicho pero la palabra del señor así lo dice en Eccleseces capítulo 10 verso 1 las 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 moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al estimado por honra no dejes que la ira te lleve y vas a hacer algo que después te va te va a pesar para el resto de tu vida sea en el matrimonio sea con tus hijos sea con un vecino compañeros en el trabajo compañeros en el ministerio controla tu ira no importa que digan de ti que hay que te hagan alguna mala obra que contrólate mientras estés enojado no hables es el hombre sabio mientras estés enojado lleno de ira no hables espera que se pasen toma un cafecito una oración de fe un versículo de la biblia controla esa ira y controla ese enojo dice proveerios capítulo 29 verso 22 el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca allí el señor en el capítulo 5 de Mateo el señor Jesús dice pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego eclesiastes 7 9 el enojo reposa en el seno de los necios pero el apóstol Pablo a los efecios capítulo 4 verso 26 al 30 airaos mas no pequeis ni deis lugar al diablo ni contristeis el espíritu santo porque porque el espíritu santo se contrista cuando abrimos nuestra boca arrima arruinamos nuestra vocación es tremendo eso maldiciones que bloquean las bendiciones toma un tiempo para orar a diario una hora de oración diaria si no puedes orar continuamente una hora hora 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde dedica un tiempecito para leer la palabra de Dios cinco capítulos por día de la biblia o si puedes diez hazlo por diez capítulos un ayuno por semana para matar todo enojo toda ira todas las sobras de la carne para que el fruto del espíritu sobresalga mi buen Dios y padre en este momento yo te suplico que tengas misericordia de los enfermos de tu pueblo que están en el hospital están en el asilo de ancianos están en su casa con tu mano sanadora hermano hermana ahí donde te duele en tu cuerpo algo te sientes mal pon tu mano en la parte donde te duele la sangre de Cristo tiene poder para reprender toda enfermedad toda epidemia toda dolencia señor toca sus broncos sus pulmones sus riñones su hígado el páncreas las arterias del corazón toca sus huesos sus tendones sus coyunturas la sangre que fue vertida en la cruz del calvario por nosotros tiene poder para reprender toda opresión del enemigo recibimos sanidad por la fe en el nombre de Jesús quiere ser libre del vicio del cigarro del puro de la bebida de la cerveza del alcohol de la drogadicción en el nombre de Jesús hay liberación en el nombre de Jesús hay liberación puede ser libre acércate a Cristo acércate al Señor Jesús Él quiere salvarte Él te ama el Señor ama al pecador el Señor dice yo estoy a la puerta llamo si alguno llere mi voz y abrir la puerta entraré él cenaré con él y él conmigo te invitamos todos los días cada domingo tenemos escuela bíblica a las 10 de la mañana culto evangelístico predicación de la palabra del Señor los domingos a las 3 de la tarde tú toda tu familia están cordialmente invitados nuestro teléfono 210-364-0913 si tienes un problema una necesidad una petición llámanos 210-364-0913 oraremos por ti tú y toda tu familia están cordialmente invitados les estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz que el Señor te bendiga te disfrazas y te escondes de mi vista pero ayer a ti ayer a ti en mi vista te Gracias.